Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Te solté la rienda No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada La vida no vale nada ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Tú dale cansados con las! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me llena El recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero ¡Ay, jajaja! El Cristo de tu montaña Del cerro del cubinete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores ¡Saludita, mi amor! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmura la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho el borracho Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazo De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente En borracha Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Voy a morirme de amor